Sé que le encanta la trova que sabe tanto, le tenemos una trova para nuestra receta de hoy. Y además, Raúl Mario Castaño, que es de marinilla, cuidado pues el desayuno. ¿Cuál desayuno en tu casa? ¿Cuál era o cuál es? ¿Cuál era y cuál sigue siendo, me imagino? No, el de ahora ya es muy light porque... Ah, no, otro que come con... No, 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 sino que... No, en el campo uno come mucho. Yo me crié en el campo y mi desayuno era con calentado. O sea, y el chocolate de mi mamá, todo lo que sobraba de los dos días anteriores lo migaba ahí. Claro. Y eso todo. Y el queso se derretía ahí muy rico. O sea, yo tenía barriga de gamino. Tranquilo que yo también. Ya ahora, yo no sé qué pasa, que ya a uno ya todo le cae mal, ya todo es más suave. Sí, sí, sí. Porque la vida cambia. Todo, todo le cae mal. Y en la casa suya, doña Claudia Patricia Ceballos, gerente de supermercados Max Mercado. ¿Cómo desayunaban? Con arepa. ¿Qué más? Arepa caliente, quesito y chocolate. ¿No más? No más. No, los engañaban. No, no me invité. Le faltaron los huevos y la revuera. Y eso sigue dando cuenta. ¿Ayuno usted también? Arepa. No. Arepa hecha en la casa. Molemos el maíz, lo hacemos y lo armamos en la casa. ¿Todavía? Todavía. Ah, pero así en florecita, así como es que llaman, repulgue. Así, con la mano. Con repulgue, sí. Sí, así. Ah, porque no te haces una trova. Ah, bueno. A ver, a esto. Contando además que todos estos productos que hemos visto aquí los puede uno conseguir en Max Mercados, en la mayorista, en el bloque Naranca. No. ¿Cierto que sí? Sí. Sí. Si quiere pa'l desayuno, vaya hacia el supermercado, le tenemos el mejor, compre todo en más mercados, pa' que lo haga bien rico y lo haga bien sobrado, el arepa y el quesito y todo pa'l calentado. ¡Eso! ¡Muéstico! ¡Muéstico! Podemos volver a decir eso, que todo pa'l calentado. No, calentado. ¿Calentado? Claro, ¿no? ¿Vos vas a un restaurante y pedís un sudado o un sudado? Por supuesto. Y un hogao. Un hogao y un calentado. Todo es para el calentado, de eso mejor ni se diga, pero el programa de hoy lo hacemos es con las migas. Eso está muy bien. Muy bien. Qué rico. Y qué bueno que nos acompañe también doña Claudia Patricia Ceballos, gerente de supermercados Max Mercados, que hace poco abrió sus puertas en la mayorista, en el bloque Naranja. Y ahorita venía hablando con Raúl Mario y me decía, hermano, usted puede ir a cualquier aeropuerto del mundo y no encuentra un supermercado tan hermoso, tan bien montado, tan elegante, tan fino y tan barato como Max Mercados en la mayorista. ¿Y cuál es el secreto? ¿A un aeropuerto? Sí, eso me dijo él. Sí, es que es una cosa hermosa. Pero que sea doña Claudia que nos cuente, porque es un descrestre. O sea, tú vas allá. ¿Me explican? No, eso es una cosa de lujo bonita. O sea, como se dice, bueno, bonito, barato. Y eso con todo el gusto y con todo el amor. ¿Qué pensaron ustedes al hacerlo? Pensamos en hacer una cosa super guau. Descrestante. Descrestante para la mayorista que todo el mundo piensa, ay, vamos a ir a la mayorista. No, eso es hágase de cuenta. Lo que nosotros queríamos hacer era, cuando nosotros éramos pequeñitos, que íbamos a las tiendas del barrio, que nos decían, que nos atendían personalmente, que nos decían, ay, ya viene doña Juanita, a ella le gusta el quesito, le gusta la arepa. Recordando que tendero que se respete llama Chucho, Cuaco o Milo. Exacto. Sí, entonces llegaba donde un chucho. Llegaba y allá lo vamos a atender. O sea, nosotros vamos a hacer énfasis en el servicio, porque los productos todos son iguales, los productos en cualquier supermercado son los mismos, pero nosotros es el servicio, la calidad. Venga, ¿y que tienen 20% de descuento diario? En frutas y verduras. ¿Hasta cuándo? No, no tenemos fecha. O sea, no hay que esperar como hay supermercados que tienen tal día. Que los jueves y los viernes. No, todos los días son la fruta fresca, porque nosotros tenemos una gran ventaja, que nosotros estamos en la mayorista, que es la mayorista regulador de precios. Claro. Entonces, todos los días vas a encontrar la fruta fresca, los productos se los compramos a las personas que van diario, allá ofrecen los productos, a los campesinos. Es decir, ustedes no acuden al intermediario, sino directamente al campesino. Directamente al campesino. Entonces, desde la tierra a Max Mercados. Exacto. Perdón, Néstor, y lo que pasa es que Max Mercados viene con una experiencia y una amplia trayectoria en el manejo del mercado, porque ellos han tenido otras cadenas de mercados y son distribuidores. Entonces, los precios que encuentras allá, o sea, puedes comparar cualquier precio, lo digo por el conocimiento y porque vengo haciendo parte de este bloque naranja, de impulsar todo esto. Y la verdad que es algo tan bonito que uno dice, oye, increíble que esto sea un supermercado. Pero un momentico, es que me dijiste ahorita, y fue textual, por eso lo repetí así, que en cualquier aeropuerto del mundo, cuando le dicen, no, es que cuando le dicen en cualquier aeropuerto, es que encuentra los establecimientos más bonitos, más fisosticados de todo el condado. ¿Es así de hermoso? Es así de hermoso. Estéticamente es hermoso. Tenemos la carnicería P3, que es de una larga tradición. Sí. Tenemos las frutas, pues, que estamos diciendo, los productos. Lo mejor de todo, tenemos parqueaderos privados, 500 parqueaderos. O sea, llegas, cuadras el carro, o si no quieres llevar el carro hasta el parque aéreo, nosotros te lo llevamos. Lo que estoy viendo es que lo que falta es que lo cojan a uno desde el parque aéreo, lo monten a una silla y lo lleven hasta allá. Y le pongan, le tiendan un tapete rojo. Y le tiendan un tapete rojo. Se puede ir a tomar una foto, tomarse la foto en el supermercado, porque hay una exhibición, como exhiben los huevos, hay unas cosas, es increíble. Las personas que entran, mucha gente me dejan tomarme la fotito, la fotito, porque es muy bien. Oye, si llega uno ahí y dice, mejor yo no compro para no dañar esos huevos tan estériles. Esos huevos como están de bonito, ahí como lo voy a desbaratar yo la figura. No, 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 así tampoco. La idea es que compremos, como dices tú, bueno, bonito, barato, y que nos sintamos muy bien, fabuloso. Yo creo que uno sale allá sintiéndose bien y a gusto. Y ¿sabe qué me gusta? Que las cosas son directamente de ese supermercado para la casa y que la vas a conservar, porque no son cosas que llevan ocho días en el supermercado. La idea es que salen directamente. Y que químicos hacen que no pierdan el color y que parezcan frescos y resulta que llevan varios días. Sí, está complicado. Álvaro me dice que va a ir a comprar allá. No. ¿Cómo te parece? Como yo voy todos los días allá a la mayorista. Sí. Yo fui, antes de que lo inauguraran, me tocó pues cuando hicieron el encerramiento afuera para hacer la inauguración y realmente pues la he estado oyendo a ella y no he dejado de ir porque tiene una particularidad en el servicio. Por ejemplo, como yo me ocupo al negocio, se me parquea como un asistente y entonces yo voy cogiendo las cosas, pues le voy diciendo, tráeme mantequilla, no sé qué, tráeme esto y salgo súper rápido. Y la verdad es que los precios, los que tenemos negocios que no fijamos tanto, son súper competitivos. Ah, es que es Mercar con secretario y todo. Sí. Hay otra cosa que también es muy buena. Hay gente que le apresa Mercar, entonces llegas y me decís, mira Claudia, en la lista de mi mercado, yo voy a hacer una vuelta, tengo que ir al centro y cuando llegues estás con el mercado listo. Ah, eso está muy bien. Néstor, y si vas con la señora y de pronto no te gusta caminar, ahí enseguida hay un negocio del mismo supermercado que se llama Pecaditos. Te sientas, desayunas, comes y haces el mercado y esperas a tu señora. Eso está muy bien. Si quieres ver el partido. Ah, no, 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 entonces hay que ir a pasarse a vivir allá. Oíste, pero miremoslo aquí. Así es, veamos la invitación. Veamos. Si buscas Max Productos, Max Descuentos, Max Comodidad, Max Tranquilidad, ven a Max Mercados y disfruta los mejores y más frescos productos para tu familia y hogar. Encuéntranos en el primer piso del bloque naranja de la central mayorista o pide ya mismo tu domicilio al 322-3232. Max Mercados, los mejores precios. Parqueadero gratuito. Parqueadero gratuito.